Porque la sientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque la sientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo que me perdías el viento Y algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento Me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valore Y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución Y en cambio tú ahora le cuentas la verdad Porque la sientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque la sientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sabía que pensabas que sin ti no era nada Te mueres fomento al saber que no es así Te creías ser fecha pero estás equivocada Y hoy ya tengo a alguien que me ayuda a ser feliz Hoy ya todo es diferente Tengo a alguien que valore Y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas Alguien que dialoga para encontrar la solución Y en cambio tú ahora le cuentas la verdad Porque la sientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti Porque la sientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada ante la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Esa aplausos para Javi Barro